Música Yagota ya vanabane wale he mamado na jeh naka chole Ile mo habibi kese vanabane tele bambala wacho chiche kese ko panteranto Na libele kese kese na libele kese kese to ko lala kakele ya naka panteriko chico Ise pune vanabane mles eegwa no Panabane bule kage ni mama iunake mungo chola Banabane, furecaquirema, mayo naquemocochola Ereba bibi banabane, mayo toriyo te secan Ereba bibi banabane, mayo toriyo te secan A lolo chacuicodiro, mayo, abanuban chacuyopa 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 A lolo chacuyopa, abanuban chacuyopa A lolo chacuyopa, mayo, abanuban chacuyopa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahá! ¡Dúta, dúta! ¡Mána, chaga, ayúkúndíriam, mocháza! ¡Búzla, gát! ¡Kakán, me káma, ayúda! ¡Líkúndíriam, ósakarónme! ¡Bembe, nagí, pálé, pálé! ¡Lúd さ, lowé, pálé! ¡Mango, gát! ¡Usted, árdán! ¡ Jeżeli nos da, ósakás a chame 됐a! ¡ worth worth! El pan de nena a tu agar y a vosso ni manali chola noko hampela hampela gato Noko le melanda salembele la gato manale khachisana ama niengokale honu Mayoka tiki daga mayu ne nela la jilangki Mayoka tiki daga mayu ne nela la jilangki Jilangki Yoko vahezi Ahah Planea Muella goskiri vahikeke Di asukero gao konno Di panghe lavo konno Lili ciamabom pohle pohle Quangago pia ma chosto mami Ahah Pone jaga 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 Paake uento kasi nathalie nu leke sa Poneghan b plaz mai on paake uento kasi nathalie nu leke sa Nathalie nali tamba ba nathalie tonali leke sa Nathalie nali tamba ba ba nathalie tonali leke sa Guoli gu lord oh Mamaw Nena mah kutid Enkyo mayo Ho apiri amoba thamani Jikis Axagwani干 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!